Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Vero de Lira por si es la primera vez que ves uno de mis videos. Hoy vamos a tener organización del gasto, chicas. Me presento por si no me conocen y también de cómo es que organizo mis gastos. Mi nombre es Vero de Lira. Yo tengo una familia de seis integrantes. Somos dos adultos y cuatro niños. Es uno de 12 años, 9 años, 7 años y 5 años. Aparte tenemos un conejito. Como yo me organizo es en el desayuno o almuerzo, la comida y la cena. A veces mi esposo como trabaja en el Uber, a veces también se lleva al lonche. Los niños se llevan al lonche a la escuela. Tengo un presupuesto de $1,400 pesos para los siete días. Yo sí cocino los siete días, chicas. Bueno, a veces sí salgo a comer fuera, pero casi evito a lo más posible salir a comer fuera porque es un gastar y gastar y gastar y gastar mucho dinero. Entonces no queremos esos gastos muy seguidos. Entonces yo trato de cocinar en casa. Bueno, chicas. Pues sin más darle vueltas, acompáñenme a ver cómo me organizo esta semana. Bueno, chicas. Pues ya vengo llegando del tianguis y esto es lo que estuve comprando. Ahora sí traté de comprar todo en su mayoría. Las cosas que no podía comprar, pues no las compré como es la leche. Creo que es lo único que me faltó y los bolillos. Pero sí, ya ahora sí compré todo porque ahora sí quiero organizarme. Ahora que no me he estado organizando bien, he estado gastando un poco de más y ya no quiero eso porque hay mucha fuga de dinero. ¿De qué sirve? Que luego salga a trabajar más. Si me lo gasto por no organizarme y pues luego compro hasta de más y lo ando tirando. Ahora últimamente me ha pasado mucho eso. Entonces ahora sí ya quise organizarme bien. Ya tengo un menú que es desayuno, comida y hasta la cena. También tengo algunos posibles postres y esto es lo que estuve comprando. Primero vamos a empezar con... Bueno, miren, aquí yo ya llevaba mi lista. No se ve muy bien, pero aquí yo llevo mi lista ya de todo lo que estuve comprando. Llevé mi pluma para estarle apuntando ahí los precios para que no se me vayan a olvidar. Bueno, primero dice que traje nopales. Creo que los nopales andan bien caros porque me vendieron esta bolsita en $10 pesos y trae 4 y están bien chiquitos. Pero traen aquí un manojito de cilantro que igual ya esto me sirve. Porque vamos a hacer una ensalada de nopal para un desayuno. Vamos a hacer ensalada de nopal. Le vamos a poner jitomate, cebolla. Así como si fuera la mexicana le vamos a poner espinaca, queso panela. Sabe bien rica esa ensalada de nopal. Entonces de aquí fueron $30 pesos de estos nopales. También compré $5 pesos de cilantro. Aquí está $5 pesos porque a pesar de que aquí ya lleva cilantro, pues el cilantro nunca es suficiente. Porque es que le ponemos a la sopa, le ponemos al arroz, le ponemos a la salsa, le ponemos a varias cosas. Entonces está bien tener cilantro hasta un poquito de más. Este estuve comprando de verduras. También compré espinacas. Este estaba el manojo a $10 pesos o a $2 por $15. Y estuve comprando dos manojos de acelgas. Vamos a hacer unos rollitos de acelga. Ya ven que yo los relleno de queso panel y los hago en salsa de jitomate. Y se me atojó hacer esos rollitos y estuve comprando. Estas las daban a $10 o a $2 por $15. Y estuve comprando cuatro. Cuatro manojitos de estos fueron $30 pesos de los cuatro manojitos de estos. Otra verdura fue pepino. Compré un kilo de pepino en $25 pesos. Y dos kilos de zanahoria en $30. Y aquí dos kilos $30. También estuve comprando su apio de podi. Este es para podi. Este me lo cobraron a $35 pesos todo el apio. Ah, y esta lechuga porque vamos a estar haciendo unos sopes. La otra vez les comenté que iba a hacer unos sopes, pero no los hice. Les digo que ando bien desorganizada. Y esta lechuga fueron $15 pesos. Creo que es lo único que estuve comprando de verdura jitomate. No compré porque estaba a $60 pesos el kilo. Ven que apenas compré de Soriana 3 kilos. Todavía tengo. Espero y me dure más para esta semana. Ya si me hace falta, pues no sé si el martes vaya a salir otra vez en Soriana. O a ver cómo lo hacemos, pero en la semana tenemos que conseguir jitomate más barato. Porque $60 pesos es mucho. Compré aquí longaniza. Esta es para los sopes. Es longaniza de pollo. De aquí fueron $47 pesos. También una pechuga en visteces. De esta pechuga fueron $108 creo. A ver, déjame ver. Sí. Dije, pues le agargo la costilla a la mexicana. Pero miren, es que esta grasita, no sé, como que no quería que lo cortaran. Mejor así voy a hacer unas costillas asadas así enteras. Y esta grasita sabe bien rica, así fritita. Ay no, sí sabe bien buena. Bueno, de carne nada más estuve comprando estas tres cosas. De fruta estuve comprando un kilo de mango. El mango anda bien caro, pero mi hijo Santiago me lo pidió. Y a él le gusta mucho el mango, entonces quise complacerlo un poquito. De aquí fue un kilo en $50 pesos está el kilo de mango. También un kilo de fresas en $35. Plátano, esta penquita me la dieron a $10 pesos. Trae 2, 4, 6 plátanos en $10 pesos. Y también esta papaya. Fueron $20 pesos de esta papaya. Bueno, nada más estuve comprando esto de fruta. Y en la tienda compré estos panes porque vamos a hacer unos sándwiches. Ay, se me olvidó comprar jamón. Iba a comprar jamón y se me pasó. Dije, ya sé que los hagan los sándwiches de huevo, de jamón o de queso. Porque estuve comprando bastante queso. Bueno, de estos fueron $47 y de estos $60 pesos. Pero estuve comprando los dos. No los sacábamos los dos en una semana. Pero en la tienda que trabajo no traen estos panes. Y en el Walmart, en el Soriana, siempre los dan más caros. Los he visto hasta de $65, $68. Y en la tienda los dan a $60. Entonces, ahora que el de bimbo trajo, yo vi cuando los dejó y dije, estos tienen que ser para mí. De hecho, nada más dejó estos dos el de bimbo. Porque siempre nada más deja pan blanco o integral, nada más. Y dije, ya me los aparto de una vez. Y a ver si me duran unas dos semanas. Y de queso panela, estuve comprando un kilo de queso. Este queso lo voy a ocupar para sándwich o para la ensalada de nopal. O ahí a ver para qué. Ah, también para rellenar las acelgas. Vamos a hacer las acelgas rellenas. Y de este kilo de panela fueron $127 pesos. Y de huevo está... Ya bajo el huevo estaba a $36 pesos el kilo. Y de aquí fueron dos kilos. Y también pasé por dos kilos de tortillas. Estaba a $20 pesos el kilo. Fueron $40. Y también compré masa. Nada más que no sé por qué nada más compré un kilo. Como que se me borró el cassette. Se me fue en la onda. No sé. Siempre compro dos kilos para hacer los sopes. Ahora nada más compré un kilo. Este... Pues voy a hacer un kilo de sopes ahí a ver hasta dónde alcanza. No sé. Es que les diría. Pues ahí cuando los haga compré el otro kilo. Pero quién sabe. Bueno. De este kilo de masa fueron $18 pesos. Y es lo único que estuve comprando. Ah. Bueno. Del tianguis. Así de... Para la organización del gasto. Ahora sí nada más estuve comprando estas cosas. Lo único que me faltó comprar fue bolillo. Porque para las cenas tengo algunos... Este... Algunas tortas. Entonces ese día sí los compro. Ese día sí tengo que comprar el bolillo. Porque si lo compro desde ahorita se me va a hacer bien duro. Y la leche. Ya saben que yo compro leche de la liconza. Entonces esa es todos los días. Bueno. No todos los días. El lunes no me toca. Dan leche de lunes a sábado. Y los lunes no me toca. Me toca martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y este... Y pues sí nada más estuve comprando eso. Otra cosa que no es el gasto. En el tianguis. Ahorita estuve comprando estas agujetas para mi hija Raquel. Que fueron $15 pesos. Y ya ven que tenemos que comprar cosas de señora nosotras. Estaba un muchacho. Fue nuevo. Bueno, no lo había visto antes. Estaba vendiendo cucharas. Y estaban bien bonitas. Esto lo compré yo de mi salario. De lo que trabajo, ¿no? Esto no entra en el gasto. Estos son gustos que me doy con mi salario. Son cucharas, pero se ven bien gruesas y están bien pesadas. Estaba viendo en otro puesto que las daban a $10 pesos, pero no se comparaba con estas cucharas. Estas me las vendieron a $20 pesos cada una y estuve comprando seis. Miren. De aquí fueron $120 pesos de estas seis cucharas. Les digo que están bien gruesas, están bien pesadas. Me gustó este diseño. Había de muchos diseños bien bonitos. Pero a mí me gustó este que es como de cuadradito. Ahí es que no enfoca bien el celular. Pero es así como cuadraditos. Bueno. De aquí fueron $120. Y también había estas. Miren. Son como para postre. Estas. Nada más compré cuatro porque estas sí se me hacían caras, pero me gustaron mucho. Estaban a $25 pesos cada una. Miren. Es así. Tiene el de este muy largo. Pues para agarrarlo. Me imagino que es como para helado. Para crepa. No sé. Pero a mí me gustaron. Y dije yo me voy a dar ese gusto. Este. Les digo que esas nada más fueron. Fueron $100 pesos de aquí. A $25 cada una. Y luego les digo que vi en otro puesto que estaban baratas. Porque me hacía falta cuchara chiquita. Pero donde estaban estas grandes no había chiquitas. Y vi en otro puesto estas. Estas me las vendieron a $15 pesos. Así los. Las seis piezas. Son aquí seis piezas. En $15 pesos. Y estas sí están bien delgaditas. Se ve que se doblan rápido. Pero necesitaba ya cucharas de estas chiquitas. Y pues de aquí fueron $15 pesos. Son. Es un gustito que me di ahora. Que estuve cobrando ayer. Y entonces me compré mis cucharas. También ayer en la noche. Puse a remojar frijoles. Ahorita los acabo de poner. Miren. Ahorita. Hoy es domingo. Y ya son las. Cuarto para las cinco. Es que el día de hoy domingo. Quise ya hacer mi compra en la semana. Yo salgo de trabajar a las tres. Entonces a las tres nada más llegué. Bueno salí a las tres. Llegué a mi casa. Agarré mi bolsa. Mi dinero. Y me fui rápido al tianguis. Para poder alcanzar algunas cosas. Porque luego ya no alcanzo. Entonces dije. Ahora sí estoy decidida a comprar. Todo lo que me va a hacer falta en la semana. Los frijoles sí los puse a remojar desde la noche. Ahorita ya los puse a cocer. Espero que ya estén cocidos hoy. También voy a hacer la comida de hoy. Y la comida de mañana. Ahorita les hice un huevito revuelto a mis hijos. Para que me aguanten el hambre. Porque ya es tarde. Y ya quieren comer. Entonces les dije. Háganse unos taquitos de huevo. Y ya el rato les hago de comer bien. Porque todavía tengo que lavar. Y desinfectar todo. Y decidirme que es el menú que voy a hacer. Para hoy y para mañana. Bueno chicas. Y este es el menú que preparé para esta semana. Les digo que ahora sí incluye todo. Desayuno, comida y la cena. Ya saben que nosotros es una cena ligera. No es tan elaborada. Ahora tenemos el presupuesto de 1400 para 6 personas. Y estos son los desayunos o almuerzos. Como quieran decirle. Aquí el huevo no sé con qué lo voy a hacer. Por eso le puse así. No sé con qué lo voy a hacer. Pero pues ahí veré ese día con qué lo hago. A lo mejor con jamón. Y este. Pues yo trataré de hacerlo así como va. Espero que sí pueda hacerlo así. Por ejemplo para el lunes voy a empezar con las tostadas de nopal. Porque ahorita es de este domingo. Pero ya vamos a empezar el lunes. Las tostadas de nopal el lunes. De la comida los sopes con longaniza. Y de verduras con queso para la cena. Así vamos a ir los lunes, martes, miérdoles, jueves y viernes. Este. Pero. Bueno yo hago el menú de así de 5 comidas. Pero luego a veces. Por ejemplo aquí hago sopes. Y me alcanza para 2 días. Entonces al otro día ya no hago. Y ya los voy recorriendo. No. Pero nada más hago 5. Y estos 5 si me alcanzan para los 7 días de la semana. Porque siempre me sobra de algo. Y esto es lo que. Pues lo que vamos a estar. Bueno les voy a acercar más. De lo que vamos a estar almorzando en la semana. Estas son las comidas que voy a hacer. Y estas son las cenas. Que les digo que es algo bien ligero. Tengo por ejemplo ahí licuado de plátano. El cual pues lo acompaño ya sea con galletas marías. Igual el atole o con unos bolillos. O algo así sencillo. Para hacer el menú de aquí de estas comidas. Yo aquí apunte todo lo que. Lo que iba a necesitar. Esto es lo que estuve comprando en el tianguis. Miren todo esto. Ahí están los precios que yo estuve encontrando. Y lo que está como subrayado con amarillo. Es lo que me falta comprar. Y ahorita llevo gastado 975. Pero me falta comprar bolillo y leche. Ah saben que me falta apuntar aquí. Déjenme apuntar que me falta. Me falta este jamón. Me falta comprar jamón. Yo creo que unos 40 pesos de jamón. Este también me falta. Vamos a subrayarlo así en amarillo. Para yo saber que me falta comprarlo. Y creo que es lo único que me va a hacer falta. De comprar. Por ejemplo aquí en una cena. Tengo espagueti con atún. Pues esas ya saben mis reservas de la despensa. Que ahí ya tengo el espagueti. Y también tengo el atún. Y pues así nos quedaría nuestro menú. Para esta semana. Ya con los gastos. Y aquí como les quiero compartir. Para que se den ideas. De lo que pueden hacer de desayuno. Comida o cena. Aquí ya saqué las cuentas. De que fueron 975. Y 25. Serían mil pesos. Y aquí tenemos 100. Serían mil 100. Mil 200. Mil 300. Y aquí tenemos otro 100. Serían mil 400. Esto es lo que me queda. Para gastar en la semana. Espero y no me lo gaste todo. O si me lo sobra. Nos vamos a invitar a los niños. A un postrecito. Pero sí. Esto es lo que me va a quedar. Para la semana. Son 100. 200. 300. 400. 25 pesos. 425. Para gastar en la semana. Chicas. Si ustedes ya son de las que me siguen. De hace tiempo. Saben que nosotros. En el ahorro. Yo soy bien mala para ahorrar. Chicas. Muy muy mala para ahorrar. Este. Ya como que la aquí. Se acuerda que la había. Este. Es el de los cumpleaños. Se acuerdan. Y que cada una de estas figuritas. Valía 100 pesos. Y en cada cumpleaños. Yo los sacaba. Y a ver cuánto se juntaba. Para festejar el cumpleaños. De mis hijos. O mío. De mi esposo. Ahora no va a ser. Este ahorro para cumpleaños. Va a ser ahí. Para lo que salga. Para alguna emergencia. Para cumpleaños. Para lo que sea ahí. Voy a estar tratando de ahorrar. Pero esto ya no va a ser de mi gasto. Esto va a ser de mi sueldo. De mi trabajo. Esto lo vamos a estar ahorrando. De mi salario. Voy a echar aquí. 200 pesos. Pero no voy a estar ahorrando. Siempre 200 pesos. Esto es lo que voy a poder ahorrar esta semana. Porque tengo otros gastos. Y ya vemos la próxima semana. Pues cuánto podemos ahorrar. Pero vamos a tratar de que sea de 100, 200. No de 50. Vamos a tratar de que sea de 100, 200, 300, 400. Ay no, no creo que me alcance a errar tanto, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer de 100. Y aquí vamos a estar poniendo una palomita. Por cada 100. Aquí le voy a estar poniendo dos palomitas. Porque ya echamos 200 pesos. Estos de aquí ya no, chicas. Estos son ahorros antiguos. Pero pues ya que tengo yo aquí el sobrecito pegado. Aquí en mi menú. En mi de esta del menú semanal. Pues ya aquí aprovecho el sobrecito. Bueno, chicas. Pues echamos 200 pesos. Dos palomitas. Y ya tenemos ahí un ahorro. Chicas, ya estoy aquí haciendo de comer. Miren, aquí acabo de sofreír cebolla. Miren, aquí se ve. Y vamos a moverle aquí. Ya acabo de vaciar la longaniza. Y le vamos a mover para hacerla así como longaniza con cebolla. Vamos a acompañar nuestros sopes con esta longaniza. Como les había platicado, es longaniza de pollo. Ahorita le voy a... Le quité la tripita. Yo siempre le quito la tripita y nada más que queda así como en pasta. Y este... Y la vamos a hacer así como pastita de longaniza. Miren, aquí así se queda con la cebolla. Bueno, pues ahí le voy a dejar así. Aquí estoy asando unos chiles y cebolla y jitomate para hacer la salsa. En este pocillito de aquí eché tamarindos para hacer un agua de tamarindos. ¿Se acuerdan que hace como tres semanas compré tamarindo? Pues apenas ahorita lo estoy usando, no lo había usado antes. Estoy con que hago mi agua de tamarindos y nunca la hago. Les digo que no, ahora ya como que me he desorganizado bastante. Y aquí pues seguimos cociendo los frijoles. De hecho, vamos a comer hasta que se cuestan los frijoles porque si no, ¿cómo le vamos a echar a nuestros sopes? Yo creo que les va a faltar como una hora, pero yo mientras ya le estoy avanzando aquí a lo demás. Ahí vamos a dejarlo así a que nada más le moví tantito. Y pues aquí seguimos avanzando así. Por acá de este lado ya hice los sopes, miren aquí ya están. Los estuve pesando, los estuve midiendo. ¿Se acuerdan que ya hace tiempo compré una báscula que era para abrir mi negocio para pesar la carne de la hamburguesa y todo eso? Lo estuve ocupando para hacer los sopes para que todos me quedaran iguales. Nada más ya el último... Ay, miren, este se me pasó tantito. Y además el último, este... Hice dos chiquitos de 60, pero todos fueron de 80 gramos de masa. Miren, y quedan así como de este tamaño y quedan gruesesitos. Ahorita que están calientes los voy a pellizcar porque no los he pellizcado. Hay que pellizcarles aquí la orillita para que se mantenga el relleno en el centro y no se nos vaya a escurrir por un lado. De todos modos cuando le ponemos los frijoles, pues no tienen que ir tan líquidos, ¿verdad? Para que no se escurran, pero así le vamos a ir pellizcando ahorita que están calientes. Y miren, así ya nos queda nuestro sopecito. Bueno, chicas, ahorita nos vemos. Esta lechuga ya la lavé y la desinfecté. La lavé y desinfecté toda la lechuga. Compré, ven que compré una bolita. Aquí este topper ya está lleno, este contenedor está lleno de lechuga. Y guardé un poquito para los sopes que vamos a hacer ahorita. Esta lechuga ya tiene agua, miren, está inundada de agua. Lo que hago para conservarla en el refrigerador y que no se me haga café y que no se me oxide. Ya les he compartido este tip de que está llena de agua, ya está lavada, desinfectada. Y le vamos a poner aquí unas servilletas de estas de papel. Le pueden poner también si quieren unas servituallas o servilletas de estas de las que usamos para limpiarnos a la hora de comer. Vamos a tratar de tapar bien con las servilletas y sumergirle por las orillas. Así que quede bien, bien tapada la lechuga. Y ya después lo voy a tapar con este y ya sí se va a ir directo al refrigerador. Ya hay veces que lo abro en 5 días, una semana y la lechuga está intacta. Nada, nada, nada café. Seguimos aquí preparando la comida. Ya la ve y desinfecté las acelgas. Ahorita puse a calentar aquí agua. Ya nada más me voy a esperar a que empiece a hervir. Y voy a vaciar las acelgas. Nada más las dejo bien poquitito, unos cuantos minutos. Nada más para que se hagan suavecitas. Y poderlas hacer rollito metiéndoles aquí el queso. Porque si las hago así, pues se van a trozar porque están duritas, de que están frescas. Entonces vamos a, nada más a coserlas tantito, nada más a que se hagan flexibles. Este, aquí ya los sopes ya están pellizcados. Mis hijos me estuvieron ayudando. Miren, ahí se ven que ya están pellizcados. Esto va a ser para la comida de mañana. Entonces, como les digo, no voy a hacer de comer, por ejemplo, hoy es domingo para hoy. Pero ya no quiero confiarme que mañana, porque luego mañana a veces hay mucha gente en la tienda. Y a veces llego bien cansada. O luego la noche no pude dormir. Y me voy bien desvelada. Y ya luego ya nada más salgo y quiero acostarme un rato. Y luego ya veo, ya pasó una hora. Y luego ya no me da tiempo, que los niños, que la tarea. Muchas cosas. Entonces ya ahorita mejor me quiero prevenir. Y este, aquí ya están los sopes. Aquí ya está la longaniza. Ven que la hice como pasta. Le quité la tripita. Está la longaniza con cebolla. Hice una salsa. Aquí está la salsa verde. Y también... Ah, pues ya nada más es eso. Bueno, aquí tengo un poquito de lechuga que voy a vaciar en un topercito. Y también ya lavé y desinfecté las fresas. Esas también ya las voy a guardar en un contenedor. Y para el día de mañana, ven que en el desayuno les dije que iba a hacer tostadas de nopales. Aquí ya estoy cociendo los nopales. Ya los corté en tiritas. Y este, voy a cortar cilantro, jitomate, cebolla y queso panela. Ah, me falta sacar el queso. ¿Y qué creen que se me olvidó? Comprar las tostadas. Mañana yo creo que mi esposo tiene que ir a comprar unas tostadas. Nada más les voy a dejar los nopales así guisados. Fíjense, aquí ya tengo el contenedor para vaciar los nopales. Ahorita que pique esa verdura, la voy a vaciar aquí en este contenedor. Y ya cuando estén los nopales ya fríos, también los voy a vaciar aquí. Mi esposo tiene que ir a comprar las tostadas. Mañana que vaya a la tienda a comprar unas salmas. ¿No se llaman salmas? Sí, las hecesas horneadas. Me falta, fíjense, en el presupuesto no tenía esas. Pero ahorita ya me acordé que hace falta comprar tostadas. Este es el kilo de panela que estuve comprando. De aquí voy a tomar un pedazo, yo creo que este de aquí. Para hacer la ensalada de nopal. Y también hoy mismo voy a rellenar las acelgas. Y las voy a guardar en un contenedor. Y ya el día que las haga, pues ya nada más hago la salsita de jitomate. Tal vez ustedes no están mucho de acuerdo de hacer de un día anterior la comida. O sea, que la haga hoy y que nos la comamos mañana. O por ejemplo, las acelgas que hoy es domingo. Y las voy a, nada más las voy a rellenar. Y tal vez va a ser la comida del martes. Pero yo ya no me quiero confiar. Uno o dos días para mí no hay problema. Para mi familia tampoco hay problema en repetir comidas. O que sea del día anterior. Pero ya, ya no quiero confiarme chicas. Porque se me está fugando mucho dinero. Entonces yo ya tengo que organizarme bien en el gasto. Los frijoles ya estuvieron. Miren, este acaban de estar. Si les muevo aquí, miren ahora si ya están bien cocidos. Algunos hasta se reventaron. Ya están bien cocidos. Este, pues ya los voy a dejar ahí que se enfríen tantito. Y en un ratito ya los voy a separar. Algunos los voy a congelar. Y otros los dejo en el refrigerador. Aquí ya, este, hice la ensalada de nopal. Ya nada más estoy esperando que se enfríen un poquito más los nopales. Y aquí está su tapa para meterlo al refri. Las acelgas ya las rellené de queso. Miren, nada más corto el queso en bastoncitos. O en cuadritos así chiquitos. Y la acelga pues la pongo así plana. Le pongo el queso y la empiezo a enrollar así. Y aquí ya, pues ya rellené algunas. Bueno, más bien todas las que me salieron. Las puse aquí en este topper. Y cuando, el martes que ya me toque hacerlas acelgas. Este, pues ya hago la salsa de jitomate. Esta lechuga ya la, le puse film. Este no le pongo agua. De todos modos, de aquí a mañana no se me hace café. Eso espero. Ya si se hace café, ya no importa. De todos modos sirve. Y los sopes pues ya los voy a guardar. Aquí la salsa también ya la tengo con la tapa para meter al refrigerador. Y a la longaniza. También ya le puse de este plástico film. Para meterlo al refrigerador. Bueno, pues hoy ya terminé de cocinar. Ya este, hoy en la, le invitaron a mis hijos unas galletas. Entonces van a estar tomando leche con galletas. Y eso es lo que van a estar cenando. En la tarde que les hice el huevo con eso se llenaron. Ya no quisieron más. Porque se acuerdan que les dije que les había hecho un huevo para que aguantaran la comida. Pero ahorita ya no quiere comer. Entonces ya esto ya lo voy a meter al refri. Pues estas son las galletas que, que tienen mis hijos. Ahí la, la pechuga y la carne ya la metí al congelador. Ahí tengo en el congelador también el agua de tamarindo para que se enfríe. Porque como hirvimos, hirvimos el tamarindo pues se quedó caliente. Y aquí en el refri pues nos quedó así. Miren ahí hay leche, yogur. La semana pasada compré este queso. Miren que ni siquiera lo ocupe. El yogur tampoco no lo ha abierto. Esta es la papaya que compramos hoy. Es que les digo que me falta bastante organizarme. Entonces hay cosas que no he ocupado. El otro día hice, no me acuerdo que guisado hice en Chipotle. No, en, en Chile Morita creo. Y no me, no me acuerdo. Pero aquí me quedó y lo guardé. Esta es la lechuga. Pues aquí tenemos bastantes verduras. Este, de cosas que no he ocupado. Pero ahí las vamos a estar ocupando en la semana. Por acá arriba guardé los dos kilos de huevo, el plátano y el mango. Ya se comieron el kilo de mango. Mis hijos nada más me dejaron el mío. Y pues así tenemos aquí. Ahí tengo algunas galletas de animalito. Aquí en la despensa falta acomodar un poco. Este, ay es que nada más luego meto ahí porque, ay no chicas, me falta bastante orden. Yo creo que voy a sacar esto de aquí y voy a meter ahí los dos panes. El atún que voy a hacer en la semana no lo compro porque ahí tengo bastantes sobrecitos de atún. Tengo como unos ocho sobrecitos de atún. Entonces por eso no, no voy a ocupar esta, bueno no voy a comprar esta semana.